Un fantasma recorre la América Latina, el socialismo. Ahora, ese fantasma o ese espíritu, necesario es que encarne, que se haga carne, que se haga concreto, materia pues. Porque si no lo lograra, el tiempo se lo lleva, el viento se lleva y lo desaparece. Porque esto es muy importante que nosotros lo asumamos, lo interpretemos, profundicemos en esta conciencia, en esta visión, el espíritu del socialismo, el fantasma del socialismo.